Ya no sé qué onda, quería saber si vas a terminar o no, para que pues tú y yo ya podamos andar y ser algo Y te quiero amor, cuídate bye El grupo más sobresaliente de la unión americana Eduardo Rojas y el sonido Queen Y ahora, Alejandro Varela Dime cómo lo hiciste, te creí cada vez que tú me mentiste Tu profesión es fingir que no eras cruel Ojalá Dios te perdone, porque te juro que no lo voy a hacer Agarraste y te fuiste, te fuiste Olvidaste todo lo que prometiste Te valió, te fuiste corriendo con él Y regresas tú llorando Y me explicas que yo te perdoné Vete por favor, ya no regreses Yo no quiero saber de ti Vas a recibir lo que mereces Sé que no vas a ser feliz Y te arrepentirás Al ver que te vas a quedar muy sola Y te arrepentirás Al ver que te vas a quedar muy sola Jocelyn Rosas El Fantástico Cris Felipe Y Anneli Luna Dime cómo lo hiciste, te creí cada vez que tú me mentiste Tu profesión es fingir que no eras cruel Ojalá Dios te perdone, porque te juro que no lo voy a hacer Agarraste y te fuiste Agarraste y te fuiste Olvidaste todo lo que prometiste Te valió, te fuiste corriendo con él Y regresas tú llorando Y me explicas que yo te perdoné Vete por favor, ya no regreses Yo no quiero saber de ti Yo no quiero saber de ti Vas a recibir lo que mereces Sé que no vas a ser feliz Y te arrepentirás Al ver que te vas a quedar muy sola Sola Vete por favor, ya no regreses Yo no quiero saber de ti Vas a recibir lo que mereces Sé que no vas a ser feliz Y te arrepentirás Al ver que te vas a quedar muy sola Sola Y te arrepentirás Y te arrepentirás Y te arrepentirás